Y quiero hablar un poquito de los libros de autoayuda, porque para mí son muy importantes y lo han sido y lo seguirán siendo. Creo que hay que darles un poquito de más importancia y verlos un poquito más cuando tienes problemas físicos, a nivel psíquico, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de hasta con las drogas. Me siento consciente de lo que hago en todo momento, me siento con ideas claras, ganas de crear, ganas de seguir luchando por la vida, ganas de conocer a gente, de estar con mi familia. Y nunca había relacionado de esta manera de buscarme ni de mi propia libertad. Entonces, desde hace cuatro años que los leo, me siento muy a gusto con ellos cuando estoy leyendo. Exclusivamente hay uno que no puedo devolver todavía, porque hay test e incluso hasta cuando tienes un dolor te dicen cómo lo tienes de curar. Y es todo mediante la mente, el cerebro, pero no, me lo tendré que devolver y le acabar me lo he leído. De momento estoy capacitada para esto, estoy haciendo un proceso para salir a la calle, tengo que cambiar de amistades, he tenido que hacer muy para hacer como soy ahora, con lo cual me siento orgulloso. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.